Iniciamos nuestro viaje desde Bogotá hacia el aeropuerto Antonio Nariño en 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 el aeropuerto Antonio Nariño Visitaremos las lajas en Ipiales, la frontera con Ecuador, el puente internacional y el rumichaca, el cementerio de Tulcán en Ecuador, la laguna de la cocha y el objetivo principal del viaje, el estadio departamental La Libertad. El puente internacional Rumichaca está unas 2 horas desde Pasto, aprovechamos para pasar al Ecuador y conocer el cementerio de Tulcán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cementerio de Tulcán está ubicado a unos 15 minutos de la frontera entre Colombia y Ecuador, la extensión total es de 8 hectáreas y fue fundado en 1932. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Los jardines tienen figuras representativas de la flora y fauna del Ecuador, de las culturas romanas, griega, inca, azteca y egipcia. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Ahora llegamos al santuario de las Lajas en Ipiales, construida entre 1916 y 1949 y tiene una superficie de 600 metros cuadrados aproximadamente. ¡Gracias! 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 Música 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 Ahora llegamos a la Laguna de la Cocha, ubicado en el Encano, a más o menos una hora y media desde la ciudad de Pasto. Música 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 La Laguna de la Cocha es el segundo cuerpo de agua natural más grande de Colombia. Tiene un volumen de unos 1554 millones de metros cúbicos de agua alimentado por 26 quebradas. La altitud en este sector es de 2680 metros sobre el nivel del mar. Música 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 Y llegamos a nuestro objetivo principal, el estadio departamental La Libertad de Pasto, tiene capacidad para 20 mil espectadores, fue construido en 1954 pero remodelado en el 2019, su altitud es de 2527 metros sobre el nivel del mar. Música El equipo local es Asociación Deportivo Pasto, fundado en 1949, le dicen los volcánicos por su cercanía al volcán Galeras, considerado el volcán más activo de Colombia. Música Música Su título más importante es la primera colombiana, el torneo de apertura del 2006, la barra principal es llamada La Banda Tricolor 1949, ubicada en la tribuna azul, ya que conocemos de Pasto y sus alrededores, vamos a disfrutar de un buen partido de fútbol. Música 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 Música